Por internet chiquita nos amamos Por internet chiquita nos queremos Por internet chiquita nos queremos Por internet chiquita nos queremos Y es la versión original Porque ya vi la versión del 2005 me parece Y es la aventura de Poseidón Esta es la versión original Creo me parece No se esta es del año de 1974 Más o menos Y como ya les dije me vi ya la versión remake La de Poseidón Y me ha parecido genial Me gusta mucho De hecho la tengo en DVD Y planeo comprarla en formato Blu-ray Para poder apreciar mejor pues esa película Y pues me compré esta Leí la sinopsis Y creo que me va a gustar mucho Pero pues espero en mi opinión pronto De esta película La siguiente compra que hice Fue el precio del mañana Esta me costó 70 pesos Y esta me costó como 80 pesos No recuerdo muy bien Y esta película no la he visto Pero me parece entretenida Y creo que ha sido pues Aclamada por mucha gente Les ha parecido entretenida Pero pues bueno Yo después les digo mi opinión Las últimas dos compras De ese día que fui A Dachelle Fue Las dos películas de Disney Esta de El Rey León Y la de Hércules Y pues esperen pronto Todos estos respectivos Unboxing Y si ahora si ya continuamos Con lo que recogí ayer Y primero va a ser Esto Porque de verdad Tengo mucho Pendiente Porque como que se escucha Un disco suelto Como que se escucha Un disco suelto Porque no me escucharon Por eso Y es Oigan Oigan Ay no si se escucha Y es la primera temporada De DC Legends of Tomorrow Y creo que voy a hacer El unboxing Después de este video Habrán los respectivos Unboxing De estas películas y series Pero creo que El primer unboxing Será esta Porque ya quiero abrirlo Para checar los discos Que no estén sueltos Y si Esta primera temporada Ya tenía muchas ganas De verla La encontré muy barata En 150 en Amazon Y pues por eso Es que decidí comprarla Y ya Esto es De Amazon de Europa Bueno Vamos a Abrirlo Y es un soundtrack De la película Titanic Titanic Pero esta es la edición Back to Titanic Que esta edición La sacó Hijo Les viene quebrado Esta edición De James Horner La sacó meses Después de que Se estrenó la película Algo así Ya que pues Incluyó Nuevas versiones Y ediciones De respectivas Canciones Del primer soundtrack Original Pero pues aquí Pueden ver Que viene un poco Quebrado Y la verdad Que se entiende Pues viene Desde lejos Desde Europa Pero pues bueno Creo que Ojalá Y venga Viene el disco Me gustó Me gustó mucho La portada Y este disco Me costó A 100 pesos Con todo el envío Y de verdad Que es nuevo Miren Y si Esas han sido Las compras Que he realizado En el mes De agosto Y bueno Si ya Esperen Los respectivos Unboxing De todo esto La verdad Que estoy muy contento De todo lo que me llegó No olviden Suscribirse A mi canal Para más videos Y síganme En mis redes sociales Que está una persona En la pantalla Síganme En Instagram De verdad Que ya quiero llegar A 100 seguidores Pero no más No paso de 60 De 70 Por favor síganme También síganme En mi página De Facebook He estado más o menos Un poco más constante Allí un poco No tanto verdad Pero pues síganme Así que eso es todo Y nos vemos la próxima En el siguiente video Adiós